La guerra en Ucrania y los problemas en las cadenas de producción por las materias primas y la falta de microchips han alargado los plazos de entrega de los vehículos a los clientes, siendo más notable en los electrificados que en los de combustión. En concreto, los primeros alcanzan ya los siete meses de media de espera, frente a los cinco meses y medio de los segundos. La diferencia en la demora de ambas tecnologías se debe a que, a los consabidos problemas en la producción de los vehículos, hay que sumar que los fabricantes no tienen la misma capacidad para producir un electrificado que uno de combustión, a pesar de la alta demanda por los primeros, por lo que el retraso en sacarlos de fábrica es mucho mayor. La falta de componentes y el consecuente retraso en las entregas de vehículos nuevos ha provocado el trasvase de demanda hacia el mercado de ocasión, una situación que ha conllevado una disminución del stock de vehículos de ocasión de cerca del 40% en el último año. Y los tiempos de rotación también han caído a marchas forzadas. Hace un año, un vehículo de combustión tardaba en torno a cuatro meses en salir del concesionario, cuando ahora lo hace en poco más de dos. En el caso de los ECO, el tiempo de espera se ha reducido en prácticamente un mes, pasando de los 89 a los 60 días.